Yo vivo señor porque tu vives, porque tu vives señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi señor está conmigo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi señor está conmigo Soy salvo señor, tu me salvaste, tu me salvaste señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque señor tu me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque señor tu me diste la victoria Yo vivo señor porque tu vives, porque tu vives señor es que yo vivo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi señor está conmigo Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi señor está conmigo Soy salvo señor, tu me salvaste, tu me salvaste señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque señor tu me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque señor tu me diste la victoria Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Dios está en este lugar, Dios está en este lugar Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Dios está en este lugar, una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar Dios está en este lugar, Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar 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 El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, díame Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, díame 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 Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, díame 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 testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, di gloria a Dios. Música Todo lo que respira, alabe a Jehová, todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna, y nosotros todos sus santos, alabar y bendecir, el nombre de Jehová, alabar y bendecir, el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová, alabarle sol y luna, y nosotros todos sus santos, alabar y bendecir, el nombre de Jehová. Alabar y bendecir, el nombre de Jehová. Música Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, Porque tú me salvaste, porque tú me libraste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me libraste, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me salvaste, porque tú me libraste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me libraste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. Porque tú me salvaste, Jesús yo te amo a ti. La gloria a ti. La gloria a él, la gloria a él, alza tus manos y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Él, la gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Gracias.